Tenemos aquí la integral de 0 a 4 del diferencial de x entre x cuadrado más x menos 6 va a ser la integral de 0 hasta 2. Punto de discontinuidad. Más la integral de 2 hasta 4. Punto de discontinuidad al 2. Entonces, ¿qué estudiamos cada una de las integrales? ¿Dónde? Voy a llamar I1 la primera integral. O sea, donde I1 va a ser la integral de 0 a 2, diferencial de x, x cuadrado menos x menos 6, va a ser el límite. Cuando B tiende a 2, cuando B tiende a 2, por la izquierda. ¿Ok? De la integral de 0 hasta B, del diferencial de x, de x cuadrado más x menos 6. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es resolver la integral. Bueno, y obviamente, I2, salud, de 2 a 4, diferencial de x entre x cuadrado más x menos 6, va a ser el límite. Cuando A tiende a 2 por la derecha, de la integral desde A hasta 4, perdón, del diferencial de x entre x cuadrado más x menos 6. Entonces, comentario importante. Ojo. Para que la integral converja, esta integral tiene que ser convergente y esta integral tiene que ser convergente. Me explico. De repente, yo ahorita calculo esta integral y esto me da 7. Supongamos que yo calculo esta integral y esto me da 5. Bueno, entonces, esta convergería a 7 más 5, que sería 12. Pero no voy a decir que el límite no existe, porque los laterales me dieron diferente. Ojo, aquí yo no estoy recordando el límite lateral. O sea, yo no estoy viendo si el límite global existe. Lo que quiero es saber qué le pasa a la función cuando yo me acerco a B, en este caso, a 2 por la izquierda, y qué le pasa cuando me acerco a 2 por la derecha. Ellos me pueden dar diferente y la integral es el convergente. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con este detallito. Vamos a ver. Les pregunto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué deberíamos hacer? Resolver la integral. Tengo que ahora calcular la integral indefinida de diferencial de x entre x cuadrado más x menos c. Buscamos la familia primitiva. Le pregunto. ¿Cómo podemos calcular esta familia de primitivas? Puede ser completando cuadrado. Fracciones simples. Es decir, ya ustedes tienen una gama de métodos que les permite resolver esta integral. ¿Ok? Y ustedes escogen el que mejor les parezca. ¿Ok? Ustedes pueden completar cuadrado. Pueden hacer una fracción simple. En este caso, yo voy a hacer fracciones simples porque ya tengo las raíces. Es decir, ya tengo la factorización. Y van a ser unas factorizaciones muy sencillas. ¿Ok? Voy a usar fracciones simples. Por la naturaleza del polinomio y por las raíces que tengo. Ya sospecho que me van a aparecer dos neperianos. ¿Ok? Entonces tenemos en este caso 1 entre x cuadrado más x menos 6 va a ser igual a la primera raíz menos 2, x menos 2. La segunda raíz es menos 3, entonces sería x más 3. Entonces, como son polinomios de grado 1 en el denominador, en el numerador van a haber polinomios de grado 0. Es decir, constante a, b. Entonces, ¿qué les digo? Que yo sospecho que van a ser dos neperianos. ¿Ok? Buscamos los valores de a y de b. Es decir, de aquí en adelante ya, como dicen por ahí, es carpintería, coser y cantar. ¿Ok? Entonces, 1 va a ser igual a por x más 3. B va a ser igual a x menos 2. Si x vale menos 3, entonces, b vale menos un quinto. Si x vale 2, entonces, a vale un quinto. Exacto. Ya tengo los valores de a y de b. ¿Bien? Es decir, que tengo en realidad las familias primitivas de mi función. ¿Bien? Exacto. Integramos la integral del diferencial de x entre x cuadrado más x menos 6 va a ser un quinto de la integral del diferencial de x entre x más 2 menos un quinto integral del diferencial de x entre x menos 3. Cada una de esas interiores salen por un cambio de variable. En este caso, el cambio de variable es el denominador. En este caso, voy a hacer u igual a x más 2. Diferencial de u es igual al diferencial de x. En este caso, hago z igual a x menos 3. Diferencial de z sería diferencial de x. ¿Bien? Vean que estas familias primitivas me sirven para las dos integrales, para i1 y para i2. ¿Bien? A ver si aquí no va a haber. Ajá. x menos 2, x más 3. La tengo aquí al revés. Gracias. Y aquí también. Gracias. Ok. Entonces, fíjense aquí, me quedaría un quinto de neperiano de x menos 2 menos un quinto de neperiano de x más 3. Más 0. Por conveniencia, porque yo sé que al final voy a terminar calculando un límite, voy a aplicar propiedades de neperiano allí para tratar de simplificar lo más que pueda mi expresión. ¿Ok? Entonces, voy a escribir esto así. Un quinto de neperiano de x menos 2 entre x más 3 más 0. ¿Por qué sé que es un cociente? Porque se está restando los neperianos. Y por propiedades neperianos, la diferencia de cocientes, la diferencia de neperianos es el neperiano del cociente. ¿Ok? Repito, eso es por conveniencia porque como yo sé que al final voy a terminar calculando un límite, entonces me voy a ayudar con la continuidad del logaritmo neperiano. Ya tengo la familia de primitivas. Vamos a calcular I1. Bien. Recuerden que cuando estamos calculando I1 habíamos cerrado el intervalo de forma ficticia y tomado un límite cuando ve tendido a 2 por la izquierda. Vamos a calcular I1. Para I1 tendríamos I1 va a ser el límite cuando ve tiende a 2 por la izquierda de la integral desde 0 hasta 2 hasta B de la función que tenemos aquí. Como ya yo le conozco la familia primitiva esto va a ser el límite cuando B tiende a 2 por la izquierda de un quinto logaritmo neperiano de X menos 2 entre X más 3 evaluado entre 0 y B. me queda un quinto perdón si el segundo quinto lo puedo sacar límite cuando B tiende a 2 por la izquierda D perdón primitiva evaluada en el límite superior menos primitiva evaluada en el límite inferior 0 menos 2 entre 0 más 3 ¿cuánto me da este límite? vamos a ver bueno esto que está aquí me da un numerito 0 menos 2 me da menos 2 0 más 3 me da 3 entonces me queda un quinto es decir que mi problema en realidad es con el límite cuando B tiende a 2 por la izquierda del neperiano de B menos 2 entre B más 3 menos neperiano de 2 tercios ¿cuánto es el límite? menos 2 tercios como hay un valor absoluto el valor absoluto se come el signo negativo ¿cuánto es el límite? cuando B va tiende a 2 por la izquierda ¿cuánto le da? escucho perdón hay un paréntesis que está mal colocado este paréntesis va aquí dentro ajá ¿cuánto es el límite? infinito ¿por qué da infinito? porque te da cuando tú tú te dirías por 2 ajá con la izquierda te da 0 sobre algo 0 sobre algo que eso es 0 y cuando yo me acerco a 0 el neperiano ¿para dónde va? al menos infinito entonces esto me da menos infinito recuerden la gráfica del neperiano el neperiano es así ¿sí? con el valor absoluto obviamente se convierte en esto si yo me acerco a 0 hacia donde se van las imágenes hacia el menos infinito entonces me daría menos infinito diverge lo importante es que diverge ¿qué puedo salir de la integral inicial? como I1 me dio divergente entonces la integral completa es divergente si esta me hubiese dado convergente debo calcular I2 ¿ok? para ver si converge o diverge y poder concluir como I1 diverge entonces la integral de 2 a 4 del diferencial de X entre X cuadrado más X menos 6 diverge ¿ok? ¿preguntas? ajá ajá ¿por qué? ¿en qué fallaste? compañera está preguntando por la integral que yo comenté en la clase pasada arcotangente de X diferencial de X ¿qué tenemos allí? primero la arcotangente continua ¿por qué? ajá ¿por qué? ¿y si no me hace la gráfica? ¿de dónde proviene la arcotangente? la inversa de la tangente le pregunto ¿la tangente continua? ¿dónde no es continua? en menos pi medio pi medio en todos los pi medios impares ¿ok? le pregunto ¿la arcotangente de X proviene de la tangente en todo su dominio? ¿o yo debo restringir dominio en la tangente para poder que aparezca el arcotangente? tengo que restringir dominio ¿dónde restrijo? en menos pi medio pi medio le pregunto ¿la tangente es continua en menos pi medio pi medio? si como la arcotangente es la inversa de una función continua la arcotangente es continua porque la arcotangente la inversa mantiene o hereda mejor dicho la propiedad de continuidad de la función de donde ella proviene ¿ok? entonces recuerden que la arcotangente parece de la inversa de la tangente y para yo poder garantizar la existencia de la arcotangente debo restringir dominio en la tangente y cuando yo restrijo el dominio de la tangente en ese dominio restringido la tangente es continua por lo tanto la arcotangente herede esa propiedad ¿ok? entonces en ese intervalo donde yo restrijo la tangente la tangente es creciente entonces la arcotangente herede esa propiedad ¿ok? es decir la inversa hereda la mayoría de las propiedades de la función original puede ser que muchas veces cuando uno habla de inversa a uno lo que le interesa es conocer las propiedades de la función original porque yo sé que la inversa la va a heredar si esta función es diferenciable la arcotangente su inversa es diferenciable si esta señora es continua su inversa es continua si esta señora es creciente su inversa es creciente la propiedad que casi siempre cambia es la del concavidad pero en general todas las otras propiedades se heredan entonces bueno ya yo tengo continua esta función por lo tanto mis únicos problemas son aquí entonces bueno ya sabemos que tenemos que dividir el problema en dos integrales la pregunta ¿cómo resuelvo esta integral? por parte por parte aplico por parte y consigo la primitiva ajá ¿y qué pasó? tienes el problema de hecho ¿por qué no puedes resolver el límite? ¿por qué no puedes resolver el límite? porque la primitiva es x arcotangente de x ajá menos un medio logaritmo de primero x arcotangente de x menos un medio ajá de logaritmo de primero ajá de x al cuadrado más uno ajá ¿qué tienes allí? y para resolverla creo que tenías que ser ¿qué se llama? de cero a infinito sí bueno te va a salir estudiar el límite aquí en el infinito primero que nada cuando tú sustituyas aquí te vayas al infinito esto te va a dar infinito y este te va a dar infinito infinito menos infinito tienes que levantarse sin determinación ¿ok? entonces aquí puedes hacer un cambio variable por ejemplo se me ocurre de repente que hagas el cambio x igual a tangente para llevar esto porque aquí te va a aparecer tangente cuadrado más uno que es una secante cuadrado y por ahí te va la secante es uno sobre coseno porque ya es del neperiano este menos ahora va a hacer más entonces ahí estás quitando posiblemente la indeterminación es manipulación algebra que es en adelante ¿ok? es decir aquí no hay y si es la parte más complicada básicamente el límite de es una manipulación ok bueno sobre la idea que tenemos aquí fíjense esta integral voy a poner una relativamente sencilla lo que quiero que vean el problemita aquí ¿qué tenemos allí? ajá ¿qué es lo primero que deberíamos verificar? la continuidad de mi función de la función x cuadrada más x entre x cuadrada menos uno ¿dónde es discontinua esa función con la discontinuidad infinita correspondiente? en uno y menos uno es decir aquí tengo discontinuidad discontinua en x igual a menos uno x igual a uno es decir ya yo tengo dos problemas de discontinuidad y adicionalmente tengo dos problemas en los límites de integración tanto para el menos infinito como para el infinito ¿ok? entonces le pregunto ¿en cuántas integrales deberíamos dividir esta señora? cuatro ¿cuáles? de menos infinito a menos uno de la función no voy a adquirir esa función de cada tío más desde menos uno al uno más desde uno infinito más también arrancaran cuatro falta una después vemos qué carrizo es esto cuál es la que falta no eran cuatro eran tres ok ahora vamos a estudiar cada una esta ¿qué debo hacer allí? fíjense ahí tengo problema en el límite inferior que es un menos infinito y problema de discontinuidad en el límite inferior en el límite superior ¿qué debo hacer? dividir esa a la vez en menos infinito dividir esa a la vez ¿en qué? yo le diría menos infinito cero menos infinito cero ¿por qué cero? ajá menos cualquier número tomemos el menos dos más ¿sí? f de x es este que está aquí dentro ajá esta señora igual aquí sí podríamos tomar el cero de menos uno a cero de cero a uno esta señora de uno a dos y de dos a infinito ¿cuánto integral a final debo calcular? seis ¿ok? para que aquí integral converja las seis tienen que converger cuando una de ellas diverja ya la integral diverge la mala suerte que tengamos es que sea la última de la que diverja ¿ok? pero bueno hay que estar muy salado para que eso pase este de resto lo cierto es que cada una de estas se pasa a ser un límite de un intervalo de integración un límite para cerrar el intervalo ¿ok? de uno a dos y bueno para que sepan donde se nos están presentando los problemas se los voy a poner resaltado con color lo que está en color es donde se nos están presentando los problemas es decir donde voy a tomar los límites en cada caso lo cierto es que a la final debo calcular seis límites una primitiva y los seis límites aquí no puedes utilizar el criterio de comparación porque tienes problemas de discontinuidad de la función f fíjate que en el criterio de comparación yo pedía dos funciones continuas ¿ok? tal que pasaba una cadena de desigualdad esta función no es continua entonces no puedo aplicar el criterio de comparación aquí podría utilizar el criterio de comparación aquí porque en este intervalo ella es continua podría utilizar el criterio de comparación aquí porque en este intervalo ella es continua pero en las otras cuatro integrales no lo puedo utilizar porque fíjate que el criterio de comparación ves cuando te vas al infinito o al menos infinito también lo puedes hacer ¿ok? entonces aquí el criterio de comparación no es recomendable por la discontinuidad de la función f entonces bueno el que ya intera converge si las seis integrales impropias en las que hemos dividido el problema convergen si una de estas seis diverge por ejemplo supongamos que tenemos la buena suerte que me diga que la primera diverge ya no tengo que calcular las otras porque ya un pedacito de la división es divergente ¿ok? entonces la integral diverge converge si todas las seis integrales anteriores son convergentes esto sin mencionar fíjense el trabajo que se nos está presentando ¿ok? sin mencionar que debemos calcular la integral esa integral puede ser por medio de un cambio de una sustitución trigonométrica puede ser por fracción simple si la voy a hacer por fracción simple tengo que dividir los polinomios ajá no puedes eliminar con el numerador porque fíjate que aquí te aparecería x menos uno por x más uno y arriba tienes x cuadrado más uno entonces no se te pueden cancelar ok entonces bueno hay ustedes salvo que bueno todavía nos falta decir con qué método vamos a resolver la integral pero bueno ya ustedes deberían ser pruebas superadas por ustedes y entonces al conocer la primitiva estudien cada una de estas integrales fíjense todo el trabajo que cierra solamente para saber si haya convergen o divergen ok entonces es más uno se puede poner muy ingenioso por ejemplo yo le puedo preguntar a ustedes les pregunto ¿qué haríamos allí? primero vemos que esa función tiene el problema en uno y en menos uno discontinuidad entonces ahora como se nos presenta un valor absoluto la pregunta es bueno ¿cómo se comporta este valor absoluto en menos 3.5? ¿cuándo es positivo? ¿cuándo es negativo? ok terminamos resolviendo una desigualdad que involucra el comportamiento de valor absoluto y luego que tengamos el comportamiento de valor absoluto calcular el interacorrespondiente luego que tengamos la familia primitiva estudiar los límites para decir convergen o divergen ok entonces uno se puede poner muy ingenioso en esta parte y comenzar con una integral así le estoy evaluando toda matemática uno y toda matemática dos indirectamente porque tú tienes que saber cómo atacar este problema para poder decirme si la integral converge o si la integral diverge o simplemente para calcular esa integral ¿bien? y bueno yo le estoy presentando la integral así pero también puede haber puede suceder que yo le haga una pregunta de hallar un área donde la integral que aparezca sea esta entonces le estoy calculando preguntando también área es decir en esta parte yo siempre digo que aquí puedo ser tan ingenioso como se me venga a la mente y preguntar hacer una pregunta donde yo abarque de forma indirecta matemática uno hasta matemática dos y bueno imagínense si estoy en matemática cinco puedo hacer una pregunta que abarque desde matemática uno hasta matemática cinco ok bueno para finalizar por hoy y obviamente ya con esto terminamos la materia integrales con integrandos infinitos bueno los prometidos de deuda como ejercicio hagan esto vean entretenganse un rato cambio universal repito esto es esta cátedra no va a ser evaluada en el parcial pero si a usted por casualidad se le presenta una integrada donde puedan aplicar el cambio estoy hablando de mis estudiantes pueden aplicar el cambio y la integrada se le parezca más sencilla lo pueden hacer tranquilamente repito le estoy aplicando a este señor este cambio para que se vayan con la mayor cantidad posible de métodos de integración conocidos para que si en algún momento de su carrera se le presenta una integral tengan las herramientas necesarias para poder este resolver dicha integral ok fíjense la idea es la siguiente supongamos que yo tengo cocientes de funciones trigonométricas se me ocurre seno de x menos coseno de x entre seno de x entre seno de x más 5 seno de 2x más 3 diferencial de x ok o se me ocurre diferencial de x entre seno de x más coseno de x cocientes de funciones trigonométricas bien vamos a denotar eso como r de seno coseno integrar la forma funciones racionales donde se involucran senos y coseno esa r es de funciones racionales